Bien, compañeros, buenos días de ecuatorianos triunfadores, mi señor alcalde, que tenga un lindo día, les saludamos. Vean compañeros, estamos ahorita acá en el GAT municipal intercultural y plurinacional de el Cantón Arajuno, de la administración dos mil veintitrés, dos mil veintisiete, vamos a saludarle al señor alcalde, a la primera autoridad de acá, de este cantón, y para nosotros, qué placer, señor alcalde, le saludamos de ecuatorianos triunfadores, buenos días, qué gusto conocerle y saludarle, me gustaría que en esta entrevista usted nos cuente esos proyectos hermosos que tiene el GAT municipal de acá de Arajuno, pero lo más importante, que usted se adentre a su pueblo, a su comunidad, la entrevista es libre, usted bien nos puede dar una entrevista en lo que es el idioma nativo, de acá, de este hermoso cantón, pluricultural, le dejamos el canal abierto para que le salude a su pueblo, a su comunidad, qué gusto inmenso, gracias. Un gusto de igual manera saludar a usted y a todos los que nos están siguiendo en la página de la red de Facebook, bueno, nosotros como municipio de Arajuno, estamos empezando nuestra gestión como nuevas autoridades electas, agradecido en primer lugar a Dios y luego al pueblo que nos confió, pues hemos empezado ya nuestros 100 días de gestión con algunos proyectos importantes para la cabecera cantonal y para la parroquia Curaray, uno de aquellos es el plan maestro de agua potable, que ya hemos dado el inicio de obra la semana pasada, pues ahorita ya estamos organizando las actividades con el contratista y empezar ya el trabajo. Otro, estamos presentando ya el proyecto del plan maestro de alcantarillado provial y sanitaria para la ciudad de Arajuno, que en realidad necesita, son servicios básicos que necesitan, como va creciendo a la población, pues también necesitamos esos servicios. De ahí, pues ya las obras que hemos planificado en el tema de espacios cubiertos para la parroquia Curaray, está en dos comunidades de Curaray, uno en Tibino Bataboro y otro en Villano, en la comunidad Pantanuque, y otro en la cabecera cantonal en una de las comunidades de la organización ACAT-ASI. Son algunas actividades, ya en el tema de embellecimiento de la ciudad, alrededor, al exterior de las instalaciones de la sede municipal, estamos para mejorar las calles, las guerreras y también algunas calles importantes, principales de aquí de la ciudad, para un poco ya dar un toque de la imagen de la ciudad, para ya llamar a los turistas que vengan a visitar Aragón. También, también hemos estado ya realizando el estudio para la construcción de un malecón en el río Aragón, para que haya un atractivo turístico, que los turistas vengan y visiten y disfruten de la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, la identidad que tenemos acá, los pueblos y nacionalidades, como somos los guarani, los quichos, los shuar y el pueblo mestizo. Oiga, mi señor alcalde, pero lo que más me impresiona de este hermoso cantón, este rincón mágico de la Amazonía, yo diría su gente, sus paisajes y esa dinámica colectiva de las autoridades que están emprendiendo un nuevo reto en todo lo que es el trabajo comunitario del hermoso cantón que hoy tenemos el gusto de visitar. Y lo más importante que yo veo a este hermoso cantón Aragón con unas potencialidades turísticas increíbles, extraordinarias, con esa diversidad étnica y lo más importante que Aragón creo que tiene que en uno, dos, tres años tiene que posicionarse como un cantón extraordinariamente, excelentemente turístico acá en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Esa es la intención nuestra, tenemos estos cuatro años al frente como administradores, como autoridades, pues estamos buscando recursos, el apoyo a nivel del gobierno nacional, a nivel de la CTA, y también a nivel internacional, así como captamos fondos para potencializar el tema de turismo comunitario. Estamos trabajando en convenio con la Universidad Central del Ecuador para fortalecer lo que es el turismo comunitario en las comunidades, casi doce comunidades que están trabajando, y también a nivel internacional tuvimos un primer viaje de intercambio de experiencias en el tema de turismo comunitario en México, en San Luis Potosí. Hemos hecho ya la presentación de los lugares turísticos de Arajuno, fue muy importante, muy exitoso que nos hayan recibido allá en México, y tenemos la grata visita en este mes de noviembre del alcalde de San Luis Potosí, México, para, de igual manera, viene un grupo de autoridades a visitar Arajuno y también la ciudad de Teno. Oiga, mi señor alcalde, pero yo veo que es un reto importante y valioso emprender proyectos a nivel de lo que es el desarrollo de conservación, proyectos turísticos, proyectos de infraestructura que me parece que son excelentes y son son prioritarios para el desarrollo local de este rincón hermoso de la Amazonía, como yo digo. Pero, mi señor alcalde, tal vez también es importante emprender en educación, una extensión universitaria de alguna universidad ecuatoriana acá en el cantón Arajuno para nuestros jóvenes. Sí, hemos, es parte de nuestro plan de gobierno que hemos presentado en la campaña, traer una extensión de la universidad aquí en Arajuno. Hay muchos jóvenes bachilleros que no han podido superar más en el tema de estudios de tercer nivel por falta de recursos económicos. Correcto. Es mejor traer una extensión acá. Estamos haciendo un acercamiento con la Universidad Central del Economismo. Correcto, querido. Y también con la Universidad Estatal Amazónica. Entonces, esperamos en este transcurso del tiempo que tengamos éxitos, ¿no? Que las autoridades a nivel del Ministerio de Educación, también las universidades que nos den el apoyo, la cooperación interinstitucional con el objetivo de cumplir los sueños de nuestros queridos jóvenes. No, lo importante, mi señor alcalde, que lo que, lo que perdura en el tiempo es las acciones de los seres humanos. Y nosotros como entes generadores de conocimiento, generadores de proyectos de oportunidades, somos los entes llamados a guiar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, ¿verdad? Es una responsabilidad social muy grande el estar al frente de grupos sociales. Y para qué es más, pues, no nos queda una gran oportunidad de desearle el éxito del mundo a esta autoridad de acá del Cantón, Arajuno. Como escucharon ustedes, compañeros, recién empieza la administración de esta autoridad. Le veo joven, lleno de vida y le veo con capacidad. Pero lo más importante que la autoridad se debe a su pueblo, mi señor alcalde. Y valga estos dos minutitos que nos quedan de grabación. Yo quiero que, bueno, una petición mía de corazón, ¿no? Me encantaría que usted se dirija a su pueblo en su lengua nativa, porque también es importante que, yo ya le entendí la perspectiva, pero la gente a la que se debe usted tiene que entender que acá la autoridad es un amigo, es un coideario, es un facilitador de desarrollo. Y en realidad, ahí vamos nosotros a encontrar esas grandes oportunidades dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestra misma comunidad y nuestra misma sociedad, que son los actores de cambio. Le dejo el canal abierto, mi señor alcalde. Un abrazo. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores. Muchas bendiciones del éxito. Gracias. 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 Bendiciones. Gracias. Suerte. Chao.